Hoy es una manifestación para exigir que se pongan límites a la industria turística, para exigir medidas de decrecimiento turístico, porque entendemos que el proceso de turistización tiene unos impactos sociales, ambientales, climáticos y laborales brutales, incompatibles con la vida cotidiana de las personas, por tanto creemos que se debe reducir tanto la afluencia y la actividad turística como el peso del sector turístico en la economía de la ciudad. La manifestación está convocada por 170 entidades y colectivos de la ciudad. El foco es en la industria turística que se beneficia de esta precarización y explotación de las vidas de las personas de la ciudad y de la administración pública que colabora en ello. El foco es en la industria turística que se beneficia de esta precarización de las personas y la actividad turística que se beneficia de esta precarización. El foco es en la industria turística que se beneficia de esta precarización. Nosotros venimos de Tarragona, Som a Stop Creu es Tarragona, y venimos a dar suporte a la manifestación contra el turismo de masses aquí a Barcelona porque es un modelo que es caduc y que a más a más está teniendo otros llocs a banda de Barcelona como es la ciudad de Tarragona. Concretamente nosotros estamos en cuenta de los creuers que aquí a Barcelona es una industria que ya ha destruido parte del texito de la ciudad y contamina la ciudad y los mar. Turística o hop, refugiés por el corx. I turística o hop, refugiés por el corxs. I ja, o me, carboni, dióxid de carboni. La Copa América se celebra este año Aquí a Barcelona, concretament aquí a la Barceloneta Aleshores aquest equip és el neozelandès Hi ha sis països que participen a la Copa América Sis països que són les elites del món Tant econòmiques i com de potències mundials I que a més els equips estan formats Per gent de molt poder adquisitiu Aquesta competició no té cap mena d'arrelament aquí a Barcelona No té cap seguiment ni cap tradició I ens esperen a les setmanes que comenci la Copa América Unes dos milions i mig de persones més Sumades al turisme que ja patim a la ciutat de Barcelona Això comporta un encariment de l'habitatge Un encariment dels productes de necessitat I un canvi d'ús del comerç de proximitat Una rentada de cara a les competicions a través del greenwashing En empreses com Louis Vuitton Dient que aquesta competició és totalment respectuosa pel medi ambient Però sabem que això és mentida Les 2.500 persones que han arribat es mouen en transport privat I és que a més les administracions públiques Han invertit més de 50 milions en aquesta competició Que és una competició de caràcter privat Per totes les conseqüències que comporta a la ciutat de Barcelona Diem no a la Copa América Perquè el que pretenen és que Barcelona sigui seu permanent D'aquesta competició I nosaltres, el nostre objectiu és que aquí no s'hi torni a celebrar Que no ho tinguin fàcil per celebrar-ho aquesta vegada Però que no la celebrin aquí mai més Aleshores, nosaltres com a plataforma Ens hem constituït amb veïns d'aquí de la Barceloneta I d'altres barris de Barcelona Estem organitzats a la plataforma No a la Copa América I lluitem cada dia a través de reunions i de mobilitzacions Que aquesta competició no és benvinguda a la ciutat de Barcelona Hola, soc Nuri de la Barceloneta I bueno, vivo aquí toda la vida Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos I bueno, lo que pasa ahora con el turismo Es una vergüenza Porque aparte de suciedad Es molestia continua por las calles No nos dejan vivir Nos están echando del barrio Y esto ya tiene que acabar Porque una cosa es turismo Y otra es la masificación Que nos están echando del barrio Los fines de semana La mayoría nos quedamos en casa No salimos porque ya es el tremendo Entonces lo que queremos es que esto se solucione Queremos tener nuestra cultura Nuestra gastronomía Todo que se nos respete Cosa que ahora no se nos está respetando Todo es cara a ellos Comercios para ellos Y todo es para los turistas Y eso no tiene buen fin Los barrios son para los que viven en ellos Los vecinos de toda la vida Y miris Y turis Go home 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 Go home